A la sociedad en general, para que velemos por qué prevalezca el diálogo constructivo, por qué se respete la autonomía universitaria, por qué se atiendan las demandas que sean justas, pero que en conjunto repudiemos la violencia como método para buscar soluciones en los ámbitos universitarios. Eso es reprobable desde todos los puntos de vista. Nosotros no prejuzgamos desde la Cámara de Diputados. Lo que hacemos es hacer un exhorto para que en cualquier caso y circunstancia se respete la autonomía universitaria, pero también que prevalezca el orden, el respeto a la ley y que cualquier demanda justa y legítima se pueda atender en el marco del diálogo. Esto significa descartar y repudiar el uso de la violencia como método de lucha. Y en particular nos preocupa el paro, porque creemos que el país necesita a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la UNAM, en clases, funcionando y desarrollando su máximo potencial para que el país salga adelante. Los pronunciamos por el respeto a la autonomía universitaria. No lo sabemos, por eso también nuestro llamado es a las autoridades federales, para que estemos todos atentos, porque sería muy grave, muy delicado, que grupos externos a la universidad o que no den la cara, que se presenten embosados, estén encabezando estos movimientos o exponiendo distintas demandas. Lo que creemos es que debe haber diálogo constructivo y el diálogo se da en el respeto, se da cara a cara, se da con mesas constructivas que alienten la discusión de las ideas. Cualquier acción externa, intromisión o mano negra de grupos externos es reprobable desde todos los puntos de vista.